Cada mañana hay una historia nueva que escuchar Me pregunto hasta cuándo mis oídos tendrán que esperar Para poder librarse y así encontrar consuelo Y no ser presos de palabras que me angobian Que me hacen promesar, pero caer de pie Después de todo sigo peleando por mí Los días pasan Ya me cansé de esperar Haría lo que sea Por esta parte tengo que buscar mi vida Después de todo Ya me cansé de esperar, quiero algo más Me cuesta pretender que estaré bien Ante conflictos que aún no tienen solución No entiendo cómo No me doy cuenta, no te das cuenta Porque esta situación es necesario de control Acéptalo Vamos, entiende, acéptalo Después de todo sigo peleando por mí Los días pasan Ya me cansé de esperar Quiero algo más Ya me cansé de esperar, quiero algo más ¡Quierro! Después de todo Ya me cansé de esperar Después de todo